La Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional realizó el primer foro de territorialización de espacios ultraterrestres, astronautica, soberanía tecnológica en Colombia. Al no contar con un satélite, Colombia se ve obligada a comprar información a agencias internacionales como Landsat. Esta información es utilizada para el análisis de tierras, los cultivos, el clima y para la planeación urbana y territorial desde el punto de vista cartográfico. Encontramos que hay mucha necesidad de información espacial que actualmente está comprando Colombia y consideramos que si desarrollamos la filosofía de país en vías de desarrollo que estamos implementando, podemos hacer un programa espacial que genere esa información a un costo mucho menor, pero sobre todo, más que un satélite, un programa para el desarrollo de la tecnología espacial colombiana. Si nosotros pudiéramos tener un satélite dedicado a observar a la Tierra, nosotros podríamos haber encontrado que había ocurrido daños del terremoto que recientemente ocurrió por información satelital como pasa en el resto de los países. Se tiene información de satélite y se sabe qué vías cayeron, qué zonas productivas de alimentos quedaron incomunicadas. En general se puede hacer una planeación de emergencias y una planeación territorial mucho más eficiente si uno tiene la información a tiempo. En ese momento nos toca esperar a que esos satélites pasen y trabajamos muchas veces con información de meses o de años atrás. Los costos que le representa a Colombia tener esta información son muy altos. Más o menos se gasta unos 10 millones de dólares al año en información y esa información pues tiene una caducidad muy rápida y una oportunidad mínima, tanto que si uno quisiera hablar de soberanía espacial, que es uno de los temas que vamos a tratar, probablemente los países cercanos, específicamente Venezuela, podrían darnos información más exacta de dónde se encuentra un grupo de personas porque con sus satélites nos sobrevuelan cada tres días. Con la cámara de Omar Cárdenas informó para la agencia de noticias UN, Víctor Manuel Holguín.